Buen día amigos, les saluda Ramiro Pasos de Green Carpet, bienvenidos a otro video más en donde compartiremos información importante acerca de cómo pueden mantener y cuidar su jardín, así que acompáñenme. El día de hoy quiero platicarles respecto a cómo leer correctamente la información que está en la etiqueta de las bolsas de fertilizante que compramos en las tiendas, agroservicios o en los supermercados. Y es que es común pensar cuando vemos que nuestra grama está amarilla, que nuestras plantas no crecen, no florean, si tenemos algún árbol frutal en nuestro jardín o en nuestro huerto y no detectamos presencia de plagas o enfermedades, lo lógico pensar es que es falta de nutrición y muy probablemente así es. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues corremos y vamos al agroservicio o vamos probablemente a alguna tienda, ahora hay tiendas muy grandes en la sección de jardinería, en los supermercados y compramos pues una bolsa de fertilizante y nos encontramos con información variada. Por ejemplo, en pantalla estamos viendo un 0,940 óxido de calcio o por ejemplo, vemos, a ver aquí tengo otro, un 46% N. En otras ocasiones vamos a ver un 24, 10, 10 más 3.4 S más EM, 12, 12, 17, 2 MGO más 7.5 S más EM para uso en suelo. Y bueno, decimos, bueno, cualquiera nos puede servir y nos llevamos cualquiera. Sin embargo, eso no es así. Idealmente, tenemos que saber qué es lo que le falta a nuestro suelo y para eso debemos hacer un muestreo de suelos. Eso es algo que definitivamente se hace sí o sí en agricultura, ya sea de producción, ¿verdad? Que es lo más común. Sin embargo, para cuestiones de jardinería no es tan común hacer esto, puesto que los exámenes de suelos son caros. Nosotros vamos a emplear otra forma para detectar algunas deficiencias en nuestras plantas. Y la forma más fácil de detectar son deficiencias visuales. En otro video, más adelante, vamos a hablar sobre las deficiencias visuales y cómo saber qué es falta de nitrógeno, fósforo, potasio, etc. Bueno, sin más, lo primero que deben saber es que las plantas ocupan 16 elementos para realizar sus funciones fisiológicas. Sin embargo, de esos 16 van a haber algunos que van a ocupar en una mayor cantidad que otros. Y es por eso que se clasifican en tres secciones. Los primarios o principales, los elementos secundarios y los microelementos u oligoelementos, que son los que se consumen en una cantidad muy pequeña. Los macroelementos, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo y el potasio, son los que se encuentran en un mayor porcentaje en la composición del tejido de las plantas. Y asimismo también funcionan para ciertos procesos metabólicos dentro de la misma. Luego hay otros como por ejemplo los secundarios, calcio, magnesio, azufre, que están presentes en menores cantidades. Estos son considerados como elementos secundarios. Y por último están los microelementos u oligoelementos o elementos menores, como por ejemplo el hierro, el boro, el manganeso, etc. Los cuales están en cantidades pequeñas. Sin embargo, esto no quiere decir que no sean importantes. Por ejemplo, el hierro es parte fundamental de la molécula de clorofila. Y ya sabemos que sin clorofila las plantas no pueden sobrevivir ni fabricar su alimento. Pues bien, los números que vemos en los sacos de fertilizante, los primeros tres números, indican precisamente el porcentaje de elementos mayores que estos contienen. El primer número te va a indicar siempre nitrógeno. En el caso, por ejemplo, de una bolsa que diga 18-46-0, el primer número 18 se refiere al porcentaje de nitrógeno que contiene. El segundo número se refiere al porcentaje de fósforo que contiene. Y el tercer número al porcentaje de potasio. Volvemos nuevamente a nuestro ejemplo del 12-12-17. 12% de nitrógeno, 12% de fósforo, 17% de potasio, más 2% de óxido de magnesio, que es la fórmula o la forma en la que se va a aprovechar el magnesio y está allí en la mezcla que estamos comprando, más 7.5% de azufre, más elementos menores. Tiene un asterisco y sin duda en la parte reversa del embaque les dirá que elementos menores. Todo esto es un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Volviendo nuevamente al ejemplo del 12-12-17. Por cada kilogramo entonces que nosotros compremos de este fertilizante, vamos a tener 120 gramos de nitrógeno, 120 gramos de fósforo, 170 gramos de potasio, 20 gramos de magnesio, vamos a tener 7.5 gramos de azufre y una cantidad más pequeña de elementos menores. Ahora bien, tú me preguntarás, sí, ok, ya conozco eso, ¿para qué me sirve? ¿Cómo detecto yo qué es lo que tengo que hacer? Bueno, esto está en función a las necesidades de tus plantas. A grandes rasgos te digo, si por ejemplo tienes una, acabas de comprar plantas, las compraste en el vivero y las acabas de sembrar, tienen buena raíz y lo que quieres es que crezcan o están en un estadio de crecimiento, es bueno aplicar nitrógeno. Si lo que acabas de hacer es sembrar grama o sembrar cualquier, no sé, cualquier plantita, lo que quieres es que desarrolle raíz, el fósforo, un fertilizante rico en fósforo te va a ayudar bastante. Si lo que quieres es que tus plantas sean resistentes, que tengan un buen balance hídrico, es importante comprar un fertilizante que tenga una buena cantidad de potasio. Por hoy eso es todo, espero que te haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo videos complementarios, pero si te quedó alguna duda respecto a esta información, no dudes en escribirnos, estamos para servirte y lo único que te pedimos es que nos regales un like y te suscribas a nuestro canal para motivarnos a seguir subiendo videos con información útil para el cuidado de tu jardín. Muchas gracias y hasta la próxima.